¿Conoces el Liceo Polivalente Los Guindos? Un liceo que imparte educación técnica con especializaciones agrícolas, pecuarias y vitivinícolas en la comuna de Wynn, siendo el único con sus características. Con más de dos hectáreas de terreno, los estudiantes cuentan con todo tipo de herramientas, tractores y máquinas para aprender en la práctica el rubro agrícola. Además, en 2021 se realizó la construcción de cinco invernaderos con más de 200 metros cuadrados cada uno, los cuales esperan ser trabajados por los estudiantes y sus docentes. Otro rubro que volvió a ser potenciado fue la especialización pecuaria, comenzando con un pequeño aviario que está en constante crecimiento. En sus vastas tierras se cultiva alfalfa, maíz y varios tipos de árboles frutales, como también una viña, de donde después se produce un vino propio del establecimiento. Un liceo emblemático de Wynn, con tierras fértiles y docentes con vocación, que entregan una educación integral y de calidad, enfocados en el medio ambiente y la agricultura. Seguiremos trabajando en más proyectos que potencien la educación técnico agrícola para todos nuestros estudiantes.